Feliz fieles todos, a ver en marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos, venir y adoremos, venir y adoremos. Venir y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo el gran salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venir y adoremos. Venir y adoremos a Cristo el Señor. Porque Él es digno, porque Él es digno. Venir y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, estreleitas criaturas. Resuenen los cielos con nuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venir y adoremos a Cristo el Señor.